Una idea de poder organizar algo para colaborar con la familia, que sabemos que en estos tiempos de pandemia a todos nos trata laboralmente mal. Entonces, tenemos varios valores en la escuela, que cantan, que bailan. Bueno, dijimos, bueno, vamos a juntar todos nuestros artes y vamos a hacer una peñita virtual, una transmisión por Facebook. Y es increíble cómo la gente se prendió, las familias empezaron a colaborar, a donar cosas para que sortemos. Estamos muy contentos con esa parte. Va a ser mañana a la noche, 20 horas arrancamos, un vivo de Facebook. Vamos a empezar a transmitir ya un ratito antes para que empiecen a conectarse. Y bueno, esperemos que todos se puedan conectar y se comparta el link. Y ahí van a estar cargados los CBU de los papás, por supuesto. Va derecho a las cuentas de los papás todo lo que se recaude. Para el que no pueda o no sepa transferir con los CBU, el mercado de pago creo que haces un link, nomás haces un clic en el link y ahí uno elige cuánto dinero quiere enviar a esa cuenta. Tiene asistencia perfecta, Juani. La vemos, la vimos anteayer, conectada, habla con sus compañeros, habla con los profesores. Ella hace los trabajos. Se la ve muy bien de cuando empezó su tratamiento. Lo ponen San José Obrero Primaria y automáticamente sale el Facebook del nivel primario. Porque el secundario también tiene su... Pero igual, se va a compartir en todos los Facebook de todos los profesores, o sea, el link para que se puedan conectar. Se hizo bastante masivo y está bueno que sea así. ¿A qué hora va a ser esto? ¿Cuándo? 20 horas mañana, sábado. 20 horas para víspera del Día del Padre. 20 horas para víspera del Día del Padre.